Buenas tardes, sea usted bienvenido a este primer encuentro con la información televisada Granmense. Vivimos la jornada de miércoles 22 de mayo y le invito a saber más de nuestro acontecer. Y continúa en la provincia de Granma la edición 18 de la Primavera Teatral, cita que concluirá el próximo 26 de mayo y que incluye por supuesto la integración de artistas, noveles y consagrados del arte de las tablas en nuestro país. El evento que entre sus principales objetivos prioriza la superación de los actores jóvenes incluye conferencias, un taller de dramaturgia y debates sobre la contemporaneidad del teatro. En esta edición Primavera festeja los 40 años del guiñol pequeño príncipe, razón por la cual se rinde homenaje al colectivo, a algunos de sus fundadores y se inaugurará una muestra fotográfica. Seguimos con más información a esta hora del mediodía. En la jornada de ayer martes 21 de mayo se realizó el chequeo de los lineamientos de la política del estado al municipio de Río Cauto. En las conclusiones del encuentro convinieron en que se deben aprovechar las potencialidades de ese territorio teniendo en cuenta que su aporte es decisivo para la economía granmense al encontrarse allí la principal empresa arrocera de la provincia. Es un territorio que posee cuatro fondos exportables, entre ellos destaca el camarón con la mayor cultivadora y exportadora del crustáceo en Cuba. En la ocasión Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, instó a trabajar diferente y también por supuesto hacerlo con mayor control y exigencia, así como a incrementar los niveles de producción a partir de la siembra de áreas sin explotar y del aumento de la crianza de animales. Explicó además que aunque la economía en ese territorio no exhibe un panorama alentador, sí avanza en otros indicadores sociales como la salud, educación, transporte, comunales y cultura. Una evaluación sobre el programa Arrocero en Granma realizarán los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular durante la novena sesión ordinaria del décimo segundo periodo de mandato que se desarrollará el 25 de mayo próximo en su sede permanente en Bayamo. Así cerramos este primer contacto con la información televisada Granmense. Usted puede ver más detalles de nuestro acontecer en nuestro sitio digital con dirección www.cnctv.icrt.cu o también en el noticiero en directo de las 6 con 15 minutos de la tarde. Así me despido. Tenga usted feliz jornada. Gracias. Gracias.